Listo, todo tuyo. Estupendo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Mi nombre ya lo conocéis, Manuel Maroto. Las presentaciones me las ahorro, puesto que ya en la plataforma lo hicimos, también lo hicisteis, muchos de vosotros. Y bueno, además enlazamos, algunos nos enlazamos a través de LinkedIn, con lo cual profesionalmente como que nos conocemos un poco más, ¿verdad? Voy a autorrobarme, si me permitís también un poco de tiempo para hablaros antes de empezar con la masterclass propiamente dicha, un poco de tiempo y comentaros algo respecto a los objetivos del curso, o mejor dicho, a la evaluación del curso. Tenemos tres grandes grupos. Tenemos por un lado los contenidos interactivos, por otro las masterclass y por otro lo que es la hoja de ruta. Respecto a los contenidos interactivos, tenemos cuatro unidades, aunque la unidad tres está subdividida en dos, pero tenéis que visionar al 100% los contenidos interactivos, ¿de acuerdo? Respecto a lo que son las masterclasses, pues ya sabéis que tenemos por unidad, tenemos una por unidad en la uno y en la tres, y en lo que es la unidad dos y en esta, la unidad cuatro que tenemos ahora mismo, tenemos dos masterclasses por cada unidad. ¿Cómo controlamos el visionado? Pues bien, o en directo o en diferido, siempre tenéis que hacer al final un cuestionario de diez preguntas que es necesario superar cinco para pasarlo, pero que mide para nosotros el visionado y el aprovechamiento del contenido de las masterclasses. Y por otro lado, ese tercer gran bloque es el de la hoja de ruta, ¿de acuerdo? La hoja de ruta va a ser algo voluntario, pero que sin embargo, pues imaginaos, ¿no? Estamos ofreciendo un servicio que de manera externa o en la calle llevaría un coste y vosotros en este caso, pues es un servicio que se os va a prestar de manera totalmente gratuita porque va incluido en el curso y creo que es un muy buen recurso para que aprovechéis. Y asociado con esta hoja de ruta, ya sabéis que vamos a tener unos webinars que vamos a dividiros por grupos para poder acceder a este webinar que va a versar sobre la construcción, sobre la elaboración de esta hoja de ruta. Luego, y acabo ya, sin que se os pase también, es muy importante que contestéis al final del todo el cuestionario de satisfacción que tenemos en el curso, que es lo que nos ayuda a mejorar o a solventar eventuales faltas, eventuales fallos que detectéis, ¿de acuerdo? Pero nos ayuda bastante que lo rellenéis. Y hay también al final, ya lo veréis, conforme se vaya abriendo estas partes para el uso como alumnado, una actividad que consiste en hacer una hoja de ruta de una manera muy sencilla, pero que difiere, ¿de acuerdo? Pues bastante de lo que vamos a trabajar nosotros a través de los webinars y construyendo vuestra hoja de ruta propia, ¿vale? Y dicho esto, si empiezo directamente ya a hablaros y a comentar el webinar. Un momentito, que acabo de perder por aquí. Ahora. Bien. Ahí está. Estáis viendo ya en pantalla la portada. Y comienzo, pues bueno, hablándoos un poco, como siempre, de contextualizar el curso que vamos, la masterclass que vamos a tener hoy y el curso en general que estamos llevando a cabo. Es verdad que, como cada semana, pues bueno, lo que damos ahora a comienzo es a esa formación online destinada, sobre todo, a que demos entre todos ese paso definitivo hacia la transformación digital de vuestros negocios. Esta es una acción puesta en marcha, como sabéis, por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Además, aprovecho para comentaros que esta consejería, a través de la iniciativa Andalucía es Digital, encargada de la promoción y desarrollo de la economía digital en nuestra región, pone a disposición de todas las pymes andaluzas unas ayudas para abordar la transformación digital de sus negocios. Entonces, como estamos hablando, además, de transformación digital, creo que viene, bueno, muy al pelo comentaros estas ayudas. Y os voy a mostrar, además de colgaros el enlace a través del chat en la plataforma, ahí lo tenéis, os voy a mostrar, pues, la página web donde se puede obtener toda la información acerca de estas ayudas. ¿De acuerdo? Ya las tenemos ahí en pantalla. Y, bueno, se trata de, como digo, a partir de un presupuesto mínimo de 6.000 euros, ¿de acuerdo? Las subvenciones pueden alcanzar hasta el 50% de dicho presupuesto. Eso sí, con un límite de 75.000 euros. Y entre los conceptos subvencionables, pues, bueno, tenéis todo lo que sea consultoría digital, equipos informáticos, licencias de software también, bien, ojo, no sistemas operativos ni aplicaciones informáticas, o fimáticas, perdón. Y también tenéis como subvencionable los servicios en la nube, siempre que no se trate de cargos recurrentes, es decir, de servicios que facturen mensualmente o anualmente. Y para más información, por favor, os pido que, os remito a esta dirección que he colgado en el chat para que accedáis a esta página y tengáis toda la información y requisitos para poder disfrutar de estas ayudas. ¿De acuerdo? Muy bien. Cambio de nuevo de pantalla y compartimos la presentación. Vamos a ver, aquí lo tenemos ya. Eso es. Y ahora sí, comenzamos de manera ya propiamente dicha lo que es el curso. Y os digo que lo que vamos esta tarde a iniciar es la sexta y última masterclass de toda la serie que hemos tenido en este curso, que continúa. ¿De acuerdo? El curso continúa, pero las masterclass llegan hasta hoy. Luego nos quedan unos webinars. Ahora los citaré. Y es una masterclass perteneciente, como sabéis, a la unidad 4 de recursos necesarios para la empresa. Y titulada Kit esencial para la transformación digital. En ella lo que vamos a hacer es presentar toda una serie de recursos, toda una serie de herramientas que os puedan ayudar a abordar con éxito ese proceso de transformación digital. Y una vez que culminemos la masterclass, lo que tenemos ya en los próximos encuentros, donde los vamos a ver, son una serie de webinars que a partir de la semana que viene, el mismo lunes 30 y hasta el jueves 3 de diciembre, pues, vamos a llevar a cabo. Se trata de webinars grupales. Tendréis que asistir solamente a uno. Ya comunicaremos a cuál de ellos. ¿De acuerdo? Y se trata de diseñar, de crear la hoja de ruta, plan de acción para que podáis llevar a cabo un proceso de transformación digital en vuestros negocios. ¿De acuerdo? Y ya, a partir de la semana siguiente, a la de los webinars y hasta el 24 de enero de 2021, lo que tendremos será una serie de tutorías individualizadas de seguimiento que atenderé yo personalmente con cada uno de vosotros de dos horas máximas de duración. ¿De acuerdo? Y que, pues, bueno, las acordaremos mediante cita previa. Ya diríamos también de qué manera y de qué forma a través de la plataforma. ¿Vale? Esto como preámbulo al inicio del curso. Y comenzamos a pasar diapositivas. Perdón. Genial, me dice por aquí Sonia. Aprovecho, ya que he leído esto de Sonia, para comentaros que en cualquier momento, por favor, me interrumpáis bien a través del chat escrito o, si queréis, a través de Viva Voz, activáis el micrófono en ese momento y me lanzáis la pregunta. Entre tanto, por favor, mantener los micrófonos silenciados para evitar distracciones en los compañeros y también en mí. ¿Vale? Así que vamos a comenzar y vamos a ver... Bueno, vamos a comenzar precisamente por los objetivos de la Masterclass de hoy. Vamos a tratar, primero, de reconocer la importancia de utilizar la tecnología. Pero, ojo, la tecnología que realmente necesito. ¿Vale? En segundo lugar, o como segundo objetivo, vamos a poder identificar las áreas de negocio en las que dicha tecnología, la que digamos de elegir, esa que necesitamos, impacta. ¿Vale? Como tercer objetivo, conocer, bueno, un poco las indicaciones, las características, cuáles son los pros, contras, de las herramientas digitales que os presento esta tarde. Y, por último, que será, además, un objetivo más ligado, además, a cuando, digamos, de hacer los webinars y la hoja de ruta, pues, determinar la utilidad de estas herramientas comparando el antes y después en la empresa, ¿no? De la introducción de estas herramientas. Bien. Más cosas. Gracias, Manuel, por todo muy claro. De eso se trata, ¿no? De todas maneras, también se me puede ir un poco, no ser tan claro, y me avisáis, por favor. Vamos a ver el índice de materias que vamos a tratar esta tarde. Transformación digital y tecnología. Fundamental distinguir entre ambas o, más que distinguir, incluso ver la relación. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a ver la tecnología digital que vamos a utilizar para transformar nuestro negocio. Y dentro de este segundo punto, varios grupos. Os aviso, los grupos los he hecho coincidir un poco con el mismo esquema de unidades que hemos, o que estamos viendo dentro del curso. ¿De acuerdo? Un poco también para facilitar la tarea. Y así vamos a ver una primera parte que va a ser más introductoria y va a ser la parte de por dónde comenzar, dónde nos podemos inspirar y en qué nos vamos a basar para arrancar de buena manera el proceso de transformación digital. ¿De acuerdo? Y aquí veremos pues esa serie de herramientas que tenéis nombradas con el punto 1.1 ¿De acuerdo? Y el 1.2. Más adelante lo que haremos será ver un conjunto de herramientas que nos van a servir para organizarnos. ¿De acuerdo? Y ahí veremos esos dos subconjuntos de herramientas. En tercer lugar, vamos a ver una serie de herramientas para comunicarnos y poder establecer colaboraciones, tanto internas como externas. en tercer lugar, vamos a ver dónde formarnos. También una parte muy importante de la transformación digital y vamos a nombrar pues bueno, otro par o de dos, cuatro herramientas para sugerencias para formarnos. Quinto bloque, cómo acercarnos al cliente. Y aquí volvemos a tener dos subgrupos de herramientas muy interesantes que nos van a abrir la vía o el camino para ese acercamiento. En sexto lugar, veremos cómo proteger la información valiosa. Esto lo tenemos bastante más fresco en la memoria puesto que pertenece además o forma parte de la Masterclass de Jaime del martes pasado. ¿De acuerdo? Veremos también esos dos subconjuntos de herramientas y finalizaremos con unas herramientas que en vez de ser tan puntuales como las que acabamos de nombrar van a ser pues más van a tener más calado por así decirlo en la organización en el negocio y son por un lado software cómo gestionar internamente el negocio con software CRM o con software ERP. Pero insisto, lo veremos, ya diremos qué es cada cosa a su debido tiempo. ¿De acuerdo? Y finalizaremos ya del todo con unas conclusiones que no van a ser muy extensas pero sí es verdad que creo que ayudan muy mucho después de dos horas a clarificar y a reubicar todo en el cerebro todo lo que hemos visto a lo largo de la tarde. Bien. Pues vamos allá y vamos a empezar con la introducción. Insisto, en cualquier momento por favor a través del chat o de Viva Voz interrumpidme que no hay ningún problema paro luego retomo y aclaramos cualquier duda que pueda surgir. Bueno, ¿qué decimos como introducción? Pues un poco brevísimo repaso a todo lo que hemos visto hasta ahora hasta el momento y además no solamente con las masterclasses sino también con los contenidos interactivos de la plataforma con los complementarios que están colgados también en la plataforma con aquellos de apoyo que me han pasado los profesores y que he colgado pues lo que hemos hecho es dedicar todos nuestros esfuerzos a adquirir lo que podría ser unas nociones básicas sobre economía digital que lo vimos con Inés con Nika ¿de acuerdo? Luego vimos y hablamos también de competencias personales de la Magna de Nacho Muñoz el cliente digital que lo vimos la semana pasada con Ricardo Llamas y la ciberseguridad esta misma semana perdón el martes pasado que lo hicimos de la mano de Jaime Trinidad Ortiz ¿y qué nos toca ahora? pues bueno ahora nos toca profundizar algo más en el análisis de los recursos que precisa tu negocio para seguir avanzando por esa senda de la transformación digital por eso lo que vamos a ver es la tecnología digital esos recursos esas aplicaciones web de escritorio para móviles que con muy poco o con ningún desembolso pueden ayudarnos bastante ¿de acuerdo? esa es un poco la introducción y la idea de la Masterclass de hoy así que vamos a empezar también con la primera diapositiva y vamos a hablar de transformación digital y tecnología ¿qué relación tenemos entre estos dos términos y estos dos conceptos? bien ya vimos además con la clase precisamente de Inés que la transformación digital no era un fin en sí mismo no era un medio un proceso que implicaba además un cambio en la mentalidad en la cultura organizativa de la empresa y esto con unas finalidades muy claras ¿no? conducirlas a nuevas oportunidades de negocio llevarla a procesos de trabajo más eficientes a mejorar la relación con su clientela al fin y al cabo con la transformación digital lo que tratamos es de que la empresa nuestra empresa nuestro negocio sea más competitivo importante porque también lo vimos y se comentó la simple incorporación de tecnología digital sin un planteamiento global previo no es transformación digital vamos a quedarnos por favor con eso claro la simple incorporación de tecnología no es transformación digital además puede conducirnos al fracaso porque lo más seguro que hagamos será abandonar el proyecto y ya no volver sobre ello tenemos que tomarnos tiempo en tratar de hacer las cosas bien no importa lo que tardemos lo lento que vayamos pero vamos a tratar de hacerlas bien y empezar como se empieza todo poquito a poco y eso va a guiar un poco pues todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la tarde la transformación digital es como dice ahí la diapositiva un proceso de adaptación tecnológica ¿de acuerdo? y a partir de unos objetivos previos que estén bien definidos esto quiere decir que van a ser unos objetivos basados además en datos reales y en datos que estén actualizados a partir de esos objetivos proponer una serie de acciones ¿para qué? para que podamos introducir la tecnología digital en la empresa para que la podamos implementar y desarrollar y tercero para sacarle rentabilidad si no cumplimos con estas tres premisas nuestro esfuerzo no valdrá de nada es así es duro pero es así de claro introducir la tecnología desarrollarla y sacarle provecho bien y sobre este primer paso el de introducir la tecnología es sobre el que vamos a basar la masterclass de hoy pero recordad y lo veremos sobre todo en el webinar grupal de la hoja de ruta que empecemos a desarrollar la semana próxima todo es necesario que se enmarque en una estrategia digital que es la que vamos a dibujar la que vamos a diseñar de manera exclusiva para cada una de vuestras empresas ¿de acuerdo? ahí es donde vamos a estar mano a mano con las tutorías individualizadas para tratar de sacar adelante este proyecto hoy lo que vamos a ver y ya empezamos con el segundo punto que es el grueso de la masterclass lo que vamos es a ver a comentar a proponer hasta un total más de 25 recursos creo que llega a 30 entre recursos y herramientas digitales una aclaración como podéis suponer o podréis suponer la finalidad de hoy no es detenernos en cada herramienta para tramitar el alta aprender a rodarla ver sus singularidades no porque para eso a día de hoy tenemos pues tutoriales a porrillo si me permitís la expresión y tenéis a vuestra disposición vídeos y esto se puede aprender ahí hoy vamos a tratar de extraer y sacar de estas herramientas la utilidad para vuestro negocio ¿de acuerdo? además también os recuerdo que tenéis una cantidad pues ingente de contenidos complementarios en la plataforma que me consta que ya estáis visualizando también porque me llegan consultas y precisamente en la unidad segunda hay un webinar colgado también impartido por mí no no se trata aquí mucho menos de dar autobombo pero si os lo comento que está ahí porque son herramientas también digitales en este caso enfocadas en la comunicación pero las tenéis ahí para echar mano de acuerdo de ellas y se explican también un poco más en profundidad ¿vale? al fin y al cabo en este segundo punto viendo todas las herramientas lo que mi intención es presentaros un abanico amplio de posibilidades aunque desde luego existen muchas más aplicaciones herramientas hay cientos por no decir miles pero yo os presento unas cuantas agrupadas por esas partes que hemos ido viendo que coinciden con las unidades que hemos visto a lo largo del curso y se trata de que en función de vuestros intereses os decidáis por implementar por llevar a cabo por desarrollar aquellas que veáis más oportunas para vuestro negocio y que yo pueda ver en la hoja de ruta que os ayude a redactar ¿de acuerdo? espero espero verlas y bueno y que estén justificadas también ¿no? en base a lo que trabajéis sobre vuestro negocio y sobre cómo hacerlo al fin y al cabo más competitivo muy bien hasta aquí en esta parte de introducción ¿tenéis alguna alguna duda? algo que queráis que volvamos sobre ello o que aclaremos aprovecho para dar un saludo de agua imagino no contesta nadie pero bueno imagino que es porque está de momento todo claro pues bien vamos a continuar entonces y vamos a empezar con las primeras herramientas además por las herramientas ¿no? de por dónde comenzar dónde inspirarnos y en qué basarnos un buen punto de partida sea cual sea la actividad o lo que vayamos a emprender exige sobre todo una base sólida y esta base sólida la construimos siempre de manera habitualmente con un autoconocimiento profundo de nuestra empresa en qué entorno se mueve qué equipo humano la integra aunque seamos una o dos personas qué producto qué servicios vendemos a qué clientela nos dirigimos la infraestructura con la que contamos cuáles son nuestros procesos de trabajo ¿de acuerdo? entonces por un lado tenemos para tener un buen punto de partida ese autoconocimiento que debemos de mejorar ¿de acuerdo? y luego también una identificación clara de cuáles son los objetivos de nuestra empresa a alcanzar sobre todo en los webinars vamos a trabajar cómo definir o cómo redactar estos objetivos para nuestra empresa después además para dar un primer paso de comienzo conviene mirar cómo lo hacen otros inspirarnos también estamos hablando de un seguimiento de la competencia ojo no como antes que decía bueno yo quien era muy pertencioso incluso decía yo no tengo ni competencia ¿cómo voy a ponerme a seguirla? la competencia existe está ahí y hoy más que nunca está al alcance de nuestra mano saber qué está haciendo no por el mero hecho del chisme ¿no? sino por saber qué está haciendo si le funciona si no le funciona si podría yo probar una fórmula similar que podríamos aprovechar de la competencia y también en este inicio es muy importante que trabajemos con datos reales y contrastados para aceptar en todo lo que podamos en las previsiones que hagamos y que sirvan de guía en nuestra hoja de ruta con lo cual autoconocimiento datos para inspirarnos y datos reales y contrastables es lo que vamos a ver en este primer punto donde conseguir todo eso y cómo hacerlo comenzamos por una herramienta que además vais a ver pronto conforme avancéis en el curso pues se os solicita incluso que realicéis la prueba de madurez digital de vuestra empresa a través de este tel test el test de diagnóstico digital ¿con qué fin? pues con idea de que generéis vuestro propio informe de inicio de punto de partida y lo utilicéis cuando estemos trabajando la hoja de ruta es recomendable además registrarse para hacerlo no es obligatorio pero recomendable ¿por qué? porque luego podéis ver un histórico de vuestra evolución en la herramienta aquí tenéis más abajo puesta la dirección que lo que voy a hacer como hemos hecho en las masterclass pasadas en el foro que tenemos para aclarar dudas de esta masterclass os voy a colgar todas las direcciones y todos los enlaces de las herramientas que veamos a lo largo de la tarde muy bien pues vamos a empezar a describir si os parece bien un poco esta herramienta se trata un servicio online que es sencillo que es gratuito que a base de pantallas y preguntas contribuye a hacer el test a cumplimentarlo sirve para descubrir el grado de digitalización de vuestro negocio ¿y cómo lo hace? pues bueno lo que permite es obtener una radiografía de cuáles son las debilidades y cuáles las fortalezas de vuestra empresa ante el desafío digital que vivimos es muy útil el hecho de que guarda y descarga se puede descargar los pdf de los pasos a seguir que os propone la herramienta una vez que hayáis hecho vuestra autoevaluación ¿de acuerdo? además pues facilita toda una serie de acceso a recursos formativos a comparativas con otras empresas y también os facilita una infografía una gráfica de cómo afecta el proceso de transformación digital a vuestra empresa aquí os van a salir unos iconos que lo que hacen referencia los vemos ya a que es una aplicación web a la que podéis acceder desde el pc desde el portátil desde el smartphone o la tablet ¿de acuerdo? así que esa es nuestra primera herramienta muy sencilla y pasamos a ver otra herramienta que también es muy útil en este caso se trata del Digital Selling Index en este caso la herramienta es un cuestionario más específico ¿de acuerdo? está centrado en calcular cuál es vuestro índice de destreza en la venta digital a partir igualmente que la anterior de las respuestas que vayáis dando unas respuestas predefinidas que tenéis que elegir según la que se acerque más a vuestro a vuestro parecer o a vuestra situación y también en esta herramienta es recomendable en el Digital Selling Index es recomendable registrarse para lo mismo que ocurría con la anterior que quede registrado valga la redundancia un histórico de vuestra evolución características de esta herramienta nuevamente una herramienta online sencilla rápida gratuita ¿qué es lo que hace esta herramienta? sirve para identificar tus hábitos y comportamientos en Digital Selling en venta digital ¿de acuerdo? Digital Selling permite además detectar cuáles son las áreas en las que podéis mejorar y también te permite compararte con otros usuarios que previamente han realizado también el test ¿no? fijaros que estamos viendo lo que decíamos un ratito antes iniciarnos dando bien los pasos donde inspirarnos que fuentes utilizar bien puedes acceder y guardar tus informes también si te registras pero ojo en este caso esta herramienta no permite descargarte en PDF los informes no sé si lo irán a implementar o no pero de momento no se pueden descargar y esta herramienta lo que hace sobre todo es puntuarte en diferentes áreas que yo considero muy interesantes por un lado en prospección comercial es decir en cómo o cuán capaces somos de ir abriendo mercado ¿de acuerdo? comercialmente hablando puntúa también en acercamiento al cliente cómo lo haces de qué manera si lo haces bien mal puntúa también en gestión de marca personal y también fijaros hasta qué punto en los hábitos de publicación de contenidos que tenéis en redes sociales esto también lo mide para saber o testar qué tal lo estáis haciendo sobre todo si luego damos el paso de compararlo como permite la herramienta pues con otras personas que como vosotros se hayan registrado y hayan hecho el test igualmente es una aplicación web a la que podéis acceder desde pc smartphone o tablet muy bien un cuestionario más en este caso facilitado también por andalucía es digital en este caso hablamos de diagnóstico de gestión empresarial TIC ¿de acuerdo? es un cuestionario más reciente que analiza cómo se están gestionando diferentes áreas de la empresa activos productos servicios la operativa personas también la parte de recursos humanos y proporciona igualmente como herramienta interesante que es pues una serie de consejos para que mejoréis la situación características de este servicio pues un servicio online nuevamente rápido sencillo gratuito eso sí precisa de un conocimiento profundo a fondo de la empresa de una persona la que lo vaya a hacer si sois vosotros porque sois los que habéis montado la empresa o proviene de alguien o de una empresa de ámbito familiar de quien tenga más información acerca del recorrido el estado actual la salud financiera la operativa de la empresa esto conviene que esta persona participe para hacerlo quien realmente tenga unos conocimientos profundos de la empresa un aspecto importante sirve para analizar la competitividad pero ojo en términos de gestión y además solo para empresas TIC he subido la herramienta además porque me costa por el contacto que mantenemos que varios de vosotros trabajan en este sector concretamente no sé si hay son un par de empresas las que trabajan en el sector de la informática si hay alguna en vivo que lo diga por favor y también hay alguna empresa creo recordar en tema de reprografía y de imprenta pues bien toda la parte que derive si deriváis hacia el punto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación esta herramienta está recomendada profeso para vuestro caso que los que nos permite la herramienta pues bueno obtener informes con las áreas de gestión de la empresa que podemos mejorar y recomendaciones de actuación como actuar como mejorar de manera personalizada y insisto es específica para empresas del sector TIC igualmente es una aplicación web con acceso desde PC smartphone o desde tablet de acuerdo no todas las vamos a ver con estas tres opciones por eso lo voy nombrando para que luego no tengáis problemas de acceso bien vamos a ver si os parece la segunda parte pero todavía en este punto de por dónde comenzar dónde inspirarse y fuente de datos fiables y vamos a ver la siguiente herramienta o el siguiente recurso perdón en este caso se trata del banco de proyectos empresariales la fundación pública andaluza andalucía emprende puso en servicio hace unos años este proyecto el banco de proyectos empresariales valga la redundancia con qué finalidad pues con el objetivo de dar a conocer oportunidades de negocio y lugares donde ciertas actividades podrían triunfar por eso me ha parecido una herramienta muy interesante aquí tenéis la dirección web que a partir de mañana la tendréis en un listado junto con el resto vamos a analizarla un poquito esta herramienta vuelve a ser online sencilla gratuita y tremendamente útil ahora vamos a ver por qué lo que tiene esta herramienta o lo que no lo que esconde porque lo pone a disposición de todos pero sí lo que almacena es una base de datos para obtener una información veraz sobre proyectos que son viables y experiencias empresariales reales de otros empresarios de otros autónomos de otras micropymes en Andalucía además tiene una herramienta potente de búsqueda que permite filtrar por CENAE Código Nacional de Actividades Económicas por provincia e incluso permite filtrar por inversión en euros yo creo que en este punto es verdaderamente importante admite además también la descarga en PDF de guías de negocio es decir de la guía del planning que han seguido otros negocios para ponerse en marcha y también te puedes descargar en PDF casos de éxito de otros autónomos de otros empresarios que os pueden servir muy bien de inspiración ojo no solo desde el punto de vista de que vayáis a montar un nuevo negocio que también sino para si tenéis como se dice en el argo del emprendimiento por si necesitáis pivotar o reorientar el negocio pues podéis obtener aquí desde luego entiendo pues mucha inspiración sin ser un aspecto negativo si os comento que la última actualización ya tiene un par de años o tres pero la herramienta y el contenido es tremendamente rico y variado y desde luego muy muy aprovechable en este caso es una aplicación web pero os recomiendo que el acceso lo hagáis solamente desde ordenador de sobremesa o desde portátil puesto que aunque se ve bien en los móviles vamos se ve en los móviles mejor dicho no se ve del todo bien ¿vale? muy bien siguiente herramienta o recurso vamos a ver fuentes de datos fiables la toma de decisiones que hacemos a menudo en las empresas deben de entrar sobre todo siempre muy bien fundamentadas y para ello lo que es imprescindible que cuando digamos de tirar de datos del sector lo hagamos de fuentes de datos de estadísticas que sean fiables ya sean estadísticas referidas al sector a la actividad económica al área geográfica o de influencia en la que estamos implantados a la competencia al usuario da igual al fin y al cabo de lo que se trata es de esforzarnos porque la empresa detrás de ese estudio la empresa detrás de esa serie de datos o estadísticas sea una empresa de reconocido prestigio solamente así tendremos garantizada la fiabilidad del estudio y pensemos que son datos que nos van a servir para hacer proyecciones nuestras de nuestra empresa con lo cual conviene que sean datos lo más fiables posibles vamos a nombrar distintas fuentes tendréis insisto aunque me repita los enlaces colgados luego en el foro tenemos por un lado el instituto de estadística y cartografía de la junta de andalucía tenemos a nivel nacional su equivalente que es el instituto nacional de estadística o INE a nivel europeo tenemos la EUSTAT o la oficina de estadísticas de la unión europea a nivel internacional o mundial tenemos la data o data que son las estadísticas de la ONU ¿de acuerdo? y ya dentro de la parte privada tenemos la biblioteca de IAP SPAIN y IAP es la asociación de comunicación marketing y publicidad más grande o más conocida y hace unos estudios muy interesantes sobre la actividad digital el marketing digital los e-commerce y de ahí podemos extraer muchos datos además sobre tendencias por otro lado tenemos los informes de sociedad sobre sociedad digital que elabora la fundación telefónica también muy fiables y muy interesantes y por último nombramos las publicaciones de BBVA que son los informes de BBVA Research o investigación ¿de acuerdo? en este caso como son herramientas de acceso online de acceso web y lo más interesante es de hacerlo desde un portátil desde un PC donde nos podamos descargar archivos coger copiar datos etcétera procurar siempre luego nombrar la fuente muy bien pues ahora pasaríamos a un segundo bloque pero antes me gustaría pues hacer una pausa para preguntaros si tenéis dudas acerca de lo que hemos visto hasta el momento hemos visto o recuerdo la serie de herramientas por las que empezar a trabajar por dónde comenzar dónde inspirarnos y en qué datos basarnos gracias Juan Jesús me hice todo bien pues entonces continúo si no hay de momento más dudas o si no hay alguna otra aportación por vuestra parte vamos a ver ahora la parte de cómo organizarnos esta parte nuestra corresponde con la masterclass con una de las masterclass que tuvimos con Nacho Muñoz que vimos productividad por un lado y luego comunicación por otro vamos a la parte de productividad conseguir hacer más mejor y con un menor esfuerzo y si me apuráis en menor tiempo ser productivos al fin y al cabo es un objetivo importante y ojo no solamente en el ámbito empresarial cada vez lo pasamos más también al personal con Nacho Muñoz lo acabo de nombrar la masterclass de tips para ser más eficientes tuvimos ocasión de ver eso que él denominaba venenos para la productividad y también algunas herramientas que nos mostró interesantes desde luego para combatirlos ahora yo voy a proponer otra serie de herramientas y vamos a comenzar viendo Google Task y Google Keep los listados de tareas que al fin y al cabo de eso se trata precisamente con estas dos herramientas Google Task y Google Keep pues como digo los listados de tareas van cobrando relevancia conforme pasa el tiempo sin embargo yo detecto que pasa que pasa una cosa y es que tienden a convertirse en programas gigantes multifunción que requieren mucho entrenamiento y al final hace que los abandonemos pues bien en el extremo opuesto tenemos a Google Task que permite tener un listado muy sencillo de tareas pendientes editarlas administrarlas y os puede resultar muy interesante para mejorar vuestra productividad aquí tenéis el enlace para tanto en la Play Store de Google como en la App Store de Apple para poder descargaros para el móvil aunque también la podéis tener de otra manera y lo vemos enseguida vamos a ver sus características es una aplicación gratuita que lo que permite es crear y administrar fácilmente tareas cuenta y aquí está la opción que tenéis además de tenerla en los móviles la opción cuenta con un acceso directo desde Gmail y desde Google Calendar que facilita tenerla siempre a mano es decir en la parte derecha de si utilizáis el servicio de Gmail para leer vuestro correo o utilizáis el calendario de Google o en la parte derecha tenéis esta herramienta para poder utilizarla de manera inmediata y fácil me pregunta Juan Jesús ¿hay forma de compartir el task en el equipo de trabajo? para contestarte esta pregunta te ruego que esperes a la siguiente herramienta porque se trata de ver una herramienta un poco más completa que el task también muy sencilla que es Google Keep y que si permite sobre todo ese compartir en Google Task Juan Jesús va a saber al menos a mí me gusta más una utilidad muy interesante que te la cuento en nada ¿vale? y ahora con Google Keep vemos esto que me preguntas si se me pasa que espero que no me das un toque ¿vale? activas el micrófono y me das una voz bueno estábamos permite además la sincronización instantánea con todos tus dispositivos ya la tienes en Google en Gmail ya la tienes en Google Calendar pero si además te la descargas en el móvil la sincronización va a ser inmediata ¿de acuerdo? admite además que esta es la funcionalidad Juan Jesús que me dices además que usáis Keep genial ahora a ver si descubrimos alguna utilidad aunque sea pequeña más para que ayude esta es la utilidad que yo veo muy interesante de Google Google Task y es que admite fijaos la conversión directa de los emails que os lleguen de los emails recibidos en tareas pendientes es decir recibís un email y pulsando arriba lo enviáis directamente a Google Task y te lo convierte en una lista de tareas pendientes yo para mí me sorprendió en su día y creo que es una utilidad interesante sobre todo si somos jefes y queremos enviárselo al empleado o si estamos colaborando con alguna empresa externa y nos envía un correo de tareas pendientes oye mira para poder elaboraros vuestra página web por favor esto 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 y esto pues lo convertimos del email a Google Task automáticamente tiene además permite que esto se me pasaba desglosarlo en subtareas establecer fechas límite y programar también recordatorio de acuerdo esta herramienta muy sencilla muy simple pero yo entiendo que completa podemos acceder ya lo hemos visto desde Gmail desde Google Calendar desde vuestro navegador existe también una extensión para Chrome y desde ya sea Android o iOS o iOS sistema operativo también tenéis el acceso además para esta herramienta en concreto os voy a dejar también un enlace a un vídeo para cómo aprender a utilizar Google Task en 6 minutos vamos a ahorrar tiempo vamos a ahorrar también recursos económicos y en este caso Google Task gratuito con este pequeño vídeo lo vais a poder aprender a utilizar o al menos familiarizaros en tan solo 6 minutos bien siguiente herramienta y llegamos Juan Jesús a la que yo te había propuesto y que según entiendo me dices que utilizáis también en la empresa si queremos ir un paso más allá en la simple lista de tareas como por ejemplo anotar rápidamente ideas que se nos pasen por la cabeza para poner en práctica en nuestra empresa incluso de viva voz si queremos tomar unas fotos para incluir en nuestro sitio web pero no las queremos dejar desperdigadas sino que las queremos asociadas a un proyecto concreto también nos sirve para eso o si queremos compartir y aquí entra lo que me preguntabas Juan Jesús un procedimiento de trabajo para que lo aplique otra persona de la empresa y ahora vamos a poner un ejemplo creo muy práctico muy ilustrativo entonces para todas esas tareas que acabo de nombrar tenemos a Google Keep que permite tomar notas organizarlas compartirlas y añadirles recordatorios también esto de los recordatorios como pasaba con Google Task aquí tenéis de donde bajarosla de acuerdo lo tendréis luego puesto en el foro vamos a ver las características más importantes de Google Keep aplicación gratuita como decíamos que permite organizar la información a partir de tarjetas y ahora bien en esas tarjetas que podemos crear en Google Keep perdón podemos adjuntar imágenes voz si queremos dibujos a mano alzadas si utilizamos una tablet y casillas de verificación estas casillas de verificación son la que hacen que esta herramienta pueda funcionar perfectamente como lista de tareas cuenta al igual que pasaba con Google Task con un acceso directo desde Gmail y desde Google Calendar con lo cual siempre las podemos tener a mano la sincronización también en este caso es instantánea en todos tus dispositivos PC móvil tablet y aquí creo que viene también un poco más adelante una utilidad interesante la anotación y grabación rápida de ideas y la posibilidad de compartirlas pues entre los directivos o los jefes y entre los empleados o los colaboradores las personas con las que estemos en ese momento colaborando porque digo anotar bueno anotar queda claro pero grabar es que nos permite desde la misma aplicación pulsando su micrófono grabar ideas que nos vengan un poco al vuelo y queramos capturarlas de acuerdo y luego la herramienta esas fichas que crea esas tarjetas las permite poniendo el email de las personas con las que queramos compartirlo permite pues eso compartirlas con el resto de las personas y aquí está quizás la utilidad que yo entiendo como muy muy interesante y es que esta herramienta admite transcribir el audio y las imágenes que capturemos de acuerdo imaginaos que se nos ocurre una idea para para pasarla a una persona la grabamos y nos las transcribe directamente a texto o sea las pasa a texto directamente pero ojo también con imágenes y el ejemplo del que os hablaba imaginaos por ejemplo que pasáis por la calle y veis un escaparate pues bueno una nota haciendo referencia a algo en redes sociales que os resulte interesante y podéis aplicar sacáis el móvil utilizáis la aplicación y capturáis la foto pues bien el texto contenido en esa foto lo pasa también automáticamente a texto y lo transcribe y ya vosotros pues podéis incorporarlo en un email sin tener que poneros a teclear que siempre en un móvil es más incómodo y transmitirlo o pasarlo a la persona o a la dirección que elijáis con lo cual yo creo que esta es una función útil muy útil pero ojo no queda ahí todo hay una más que también a mí me resultó particularmente interesante cuando la descubrí en su tiempo se le pueden asociar recordatorios ¿de acuerdo? a las notas que tengamos en Google lo más habitual de un recordatorio es fijarle una fecha o una hora pero ojo Google Keep permite fijar como motivo o como criterio del recordatorio una ubicación geográfica a través de Google Maps ejemplo imaginaos que somos una pequeña empresa que se dedica al mantenimiento de calderas en edificios pues bien yo puedo elaborar en Google Keep una pequeña checklist o lista de chequeo para que mi empleado o yo mismo si trabajo en solitario pues en cada comunidad de vecinos que voy a visitar chequear unos puntos imprescindibles pues muy bien puedo programar esa lista de chequeo para que al pasar por la puerta de cada una de las comunidades que tengo en la calle Alamos en la calle Nueva donde esté la comunidad que me salte el aviso y la alarma y entonces entrar a la comunidad y chequear esos puntos entonces creo que también es un aspecto interesante eso de programar recordatorios en base a una ubicación geográfica ¿de acuerdo? Muy bien ¿cómo accedemos a esta herramienta? Pues bueno web ya lo hemos visto también tiene extensión en Chrome y para iOS y para Android también sobre esta herramienta os voy a poner os voy a colgar un vídeo para que en unos pocos minutos sepáis utilizar Google Keep muy bien vamos a ver la segunda parte de ese cómo organizarnos que es la que toca ahora muy bien vamos a ver tres cuatro herramientas de acuerdo y que son estas que también además recuerdo ahora que Inés algo comentó y fijaos os la traigo y porque es algo importante en España contamos con un plan estatal de transformación digital que data de 2015 pero muy pocas empresas a fecha de marzo de 2020 cuando nos abordó la pandemia estaban lamentablemente en disposición de utilizar dos tecnologías digitales que son claves que son imprescindibles y os hablo del certificado electrónico y de la firma digital de acuerdo un certificado electrónico estamos en esta parte grosso modo es pues un conjunto de datos en formato electrónico que identifica y certifica que una persona es quien dice ser sin necesidad de tener que mostrarlo en persona de acuerdo y el certificado electrónico puede estar contenido en un archivo en una memoria USB en una tarjeta criptográfica o en el chip del TNI digital de acuerdo ahí están almacenados un certificado electrónico por su parte una firma digital vuelve a ser un conjunto de datos en formato electrónico que sin embargo lo que asegura es que la identidad asegura tres cosas por un lado la identidad del firmante de acuerdo de que es quien dice ser eso lo hace mediante el certificado electrónico que se usa para poder firmar digitalmente luego asegura también la integridad del mensaje es decir asegura que ese mensaje no ha variado desde que lo hemos firmado digitalmente y también asegura el no repudio es decir que no puedo renunciar ni puedo decir que no he leído el mensaje o no lo he enviado si va firmado digitalmente esas tres cosas garantiza y para poder llevar a cabo una firma digital pues se necesita como os acabo de mencionar un certificado electrónico y un software que lo vamos a nombrar ahora a continuación un software que permita firmar digitalmente si no no tendría ningún sentido imaginaos que necesitamos presentar una declaración responsable para una subvención quizás de las que hemos nombrado de esas ayudas que da Andalucía es digital para la transformación digital de pymes pues podemos utilizar un software que permita la firma digital para firmar digitalmente esa declaración responsable que vamos a presentar de cara a obtener una subvención muy bien aclarado estos dos conceptos vamos a ver unas cuantas herramientas que nos van a ayudar a poder utilizar o poder identificarnos de manera no presencial pero con todas las garantías ante las administraciones entonces para que los ciudadanos como ciudadanos como autónomos podamos efectivamente identificarnos frente a las administraciones si surge este sistema el sistema clave PIN que lo que permite es acceder electrónicamente a los servicios públicos ya sea padrón municipal en ayuntamientos presentación de impuestos ante la agencia tributaria solicitud de certificados en la seguridad social incluidas en la historia de vida laboral ¿de acuerdo? para todo eso está creado este sistema características es un servicio que facilita identificarnos en vez de hacerlo con un DNI electrónico o con un certificado electrónico lo que empleamos es esta aplicación en el móvil y un sistema de claves concertadas ¿qué significa esto? pues bueno un usuario más una contraseña que va cambiando cada vez que vamos a utilizar el sistema clave PIN ¿de acuerdo? y esto se configura desde el smartphone lo que nos permite esta herramienta es autogestionar vamos a ganar en productividad ¿de acuerdo? vamos a organizarnos mejor autogestionar documentación frente a las administraciones públicas ya sean de ámbito local provincial regional estatal o incluso ya se puede hacer también a nivel europeo esta herramienta conlleva un ahorro de costes pues en transporte porque no nos vamos a desplazar en tiempo vamos a evitar colas vamos a protegernos va a mejorar nuestra salud y también en gestión externa porque si pagamos posiblemente porque nos presenten determinados documentos y ahora pasamos pasamos a hacerlo nosotros mismos estaremos también ahorrando en este sentido costes ahí está el ahorro sustancial de costes y luego por otro lado un poco como pega si es verdad que en ámbitos inferiores a la administración regional pues no todos los ayuntamientos o diputaciones lo tienen implementado pero bueno a cambio de que dirán posiblemente el certificado electrónico bien podemos acceder a la web a través de pc móvil y luego lógicamente las claves se nos generan en nuestro propio teléfono móvil utilizando esta aplicación ¿de acuerdo? muy bien pues vamos a ver las siguientes herramientas de este tema también en este caso vamos a ver todas estas de una vez ¿por qué? porque sirven para lo mismo Carmen Costa me comenta nada más acabar el confinamiento saqué la clave permanente que maravilla efectivamente la clave permanente Carmen no la ha explicado porque es un paso más una verificación más de seguridad en clave clave PIN es la más básica se trataba de que al menos podamos empezar a utilizarla pero si el organismo al que nos dirigimos quiere pedir un nivel mayor de seguridad lo que pide es clave permanente en vez de clave PIN genial por tu aportación porque así nos ha servido también para aclararlo o comentarlo pero ojo en estas nuevas herramientas que vamos a ver que como digo las tres tienen la misma funcionalidad nos podemos encontrar pues bueno otra necesidad vosotros imaginad que puede haber ocasiones en las que sea preciso enviar un email con un documento que deba de estar firmado digitalmente ojo y hablo de firma digital no una firma escaneada y luego colocada en el archivo firmado digitalmente ahora veremos que es por ejemplo una factura electrónica que nos solicite alguien y deba ser una factura electrónica porque claro aquí habitualmente hablamos de factura electrónica una factura dice me ha llegado la factura electrónica de Endesa como ejemplo no lo he comprobado y puede ser un ejercicio que podamos hacer cuando acabemos la masterclass pero y si la factura electrónica que yo llamo factura electrónica de Endesa es simplemente la factura escaneada y mandada por email eso no es una factura electrónica la factura electrónica necesita tres pasos primero que sea generada por un programa informático o por una aplicación electrónica ya sea un alfa de cálculo un pdf nuestro programa de facturación de acuerdo segundo que sea enviada por un medio electrónico en este caso si cumple porque no ha llegado por correo electrónico pero también me la podría descargar de la nube si la tuviera la empresa colocada en la nube entonces este sería el segundo requisito y el tercero es que vaya firmada digitalmente de acuerdo pues estas aplicaciones nos van a servir tanto para firmar nosotros documentos como para comprobar si lo que no han mandado tiene una firma digital actual en vigor de acuerdo bien entonces para todos estos supuestos podemos utilizar los tres servicios autofirma que es este autofirma JA que únicamente hace referencia a que es autofirma pero dependiente de la Junta de Andalucía o está en marcha por la Junta de Andalucía y valide que vuelve a ser una aplicación estatal pero solamente online bien vamos a ver características de estos tres servicios sirven como decíamos para realizar o comprobar firmas digitales lo que hace estas herramientas es dar validez de firma manuscrita como si fuera una firma presencial al documento que elijamos preferiblemente un documento que esté en PDF pero podría ser cualquier otro y si es un documento que recibimos lo que hacen estas aplicaciones es verificar la validez de la firma digital que incluye el documento en todos los casos son herramientas gratuitas de acuerdo son muy ligeras ocupan muy poco espacio y además conllevan como garantía el estar avaladas por diferentes administraciones públicas autofirma y valide por el estado y autofirma JA por la junta de Andalucía evitan el escaneo de las firmas manuscritas y el riesgo que conllevan ojo una firma que escaneemos y pedemos un documento tardan 0,1 en luego recortarla y utilizarlas sin que lo sepamos en otros documentos no escaneemos firmas utilicemos la firma digital por favor Juan Jesús ¿podemos enviar presupuestos a clientes y que los clientes nos firmen la aceptación digitalmente? bueno como propuesta la puedes lanzar Juan Jesús ahora cuenta o pongámonos en el lugar del cliente ¿va a tener medios para firmarlo digitalmente? si los tiene estupendo tú estipulas cómo quieres establecer la relación con el cliente y si quieres que te firmen digitalmente los documentos pero claro que se puede hacer como argumento yo mira yo trabajo personalmente también con documentos con presupuestos previamente firmados claro no lo saben utilizar pues esa es la parte por la que no podrías hacer tarifas dana del hecho de solicitar a todos la firma digital pero si te comete una cosa Juan Jesús cuando a ti te lo pida una administración sí o sí te tienes que poner las pilas tú o cualquier otro me dirijo a ti porque me has lanzado la pregunta nos tenemos que poner las pilas para hacerlo desde luego digitalmente con lo cual nos interesa ¿cuál te recomiendo? mira si vas a hacer trámites con la Junta de Andalucía te recomiendo autofirma J si los trámites son estatales autofirma del gobierno y para validarlo online sin tener que descargarnos herramienta utilizaría Valide porque es muy cómoda subes el archivo que quieres que te verifique y te verifica si la firma está vigente o no o subes el archivo que quieres firmar eso sí tienes que tener certificado digital instalado en tu ordenador y online te firma el documento y te devuelve el archivo PDF firmado ¿de acuerdo? así que dependiendo del caso si te soy sincero yo tengo instalado autofirma y autofirma J tengo las dos y dependiendo del momento utilizo una u otra ¿bien? el acceso a estas herramientas lo tenemos acceso web en el caso de Valide y acceso por aplicaciones en el caso de autofirma J tiene aplicación móvil ¿eh? y se puede bajar pero tienes que tener instalado el certificado electrónico en el móvil si no no puede decir más nada ojo esto es importante saberlo bien pues ahora pasaríamos o nos tocaría profundizar en el siguiente bloque que sería cómo comunicarnos y establecer colaboraciones pero antes breve ronda o breve parada por si tenéis alguna duda me pregunta Juan Jesús si Valide es vinculante en términos legales no sé bien a qué te refieres pero la herramienta es una herramienta del Estado que está puesta en forma de plataforma web no necesitas descargarla y únicamente es para firmar es vinculante en términos legales en el sentido de que la herramienta es oficial y tú para firmar vas a utilizar un certificado electrónico tuyo ya sea el DNI electrónico en una llave USB o en tu ordenador el certificado es tuyo y lo estás firmando además con una aplicación que te digo que es legal y si lo que vas es a leer la vigencia de un documento que te diga firmado te va a decir si la firma está en vigor o no y tú ya actúas en consecuencia oye no me voy a dar por enterado o sea eso que hablamos del no repudio no me voy a dar por enterado puesto que la firma no está vigente no está en vigor o ha caducado ojo que las firmas digitales caducan los certificados electrónicos perdón caducan y hay que renovarlos Carmen me dice Manuel disculpa estoy intentando instalar en una empresa la autofirma y me está resultando imposible pues no sé por qué porque comentaba Carmen que el software es muy simple pesa poco y no sé si tendrá un sistema operativo muy antiguo si tendrá algo que haga conflicto trata de entrar en autofirma de donde de las descargas de la página del estado a ver si hay alguna serie de notas que den para solventar posibles problemas pero normalmente ambas se instalan sin problema autofirma y autofirma JA prueba con autofirma JA que es la específica con la misma funcionalidad pero que creó la junta de Andalucía ¿de acuerdo? firmarlo lo vas a firmar igual únicamente que la aplicación que te lo permite o es del estado o es de la junta en principio no debe de haber mayor problema ¿vale? Carmen bueno pues vamos a ver el segundo bloque que se corresponde si hacemos igualmente la correspondencia con la segunda masterclass que impartió Nacho Muñoz que nos hablaba sobre la comunicación digital ¿de acuerdo? ¿qué podemos decir de comunicación? ah me dice Carmen perdón si así lo hice y el sistema operativo no estaba actualizado claro pues ahí yo creo que esa sería la explicación Carmen que el sistema operativo si no está si no está actualizado porque según entiendo es de una empresa cliente tuya o imagínate en el peor de los casos incluso no es legal y por eso no se actualiza ya estamos incumpliendo algo de lo que nos refirió Jaime en la masterclass del martes que por ahí pueden ir perfectamente los tiros ¿vale? muy bien hablamos de comunicación y de comunicación bueno ¿qué podemos decir? que es un elemento imprescindible hoy en día en la empresa además podemos decir que independientemente del sector del tamaño que tenga la empresa de su ubicación de su antigüedad sobre todo además porque la comunicación es algo que no podemos eludir y si intentamos no comunicar algo como puede ser imaginaos no tener perfil en Google My Business o no tener un teléfono puesto en nuestra página web ya estamos comunicando algo algo por supuesto negativo ¿no? las empresas además se comunican con sus clientes desde luego pero no solo ojo también con proveedores con las administraciones públicas con distribuidores con los inversores colaboradores y con sus propios empleados nombro todo esto porque estas herramientas las podemos utilizar en todos estos ámbitos o con todo este público objetivo comencemos con la primera herramienta Slack el correo electrónico en su día supuso desde luego una auténtica revolución si lo comparamos con el teléfono o con el fax sin embargo es cierto que la cantidad de mensajes que nos llegan a nuestras bandejas de entrada llega a ser a veces abrumadora sobre todo cuando tratamos de buscar algo que compartiréis conmigo que seguro que no lo encontramos entonces para evitar estos males surge Slack que es una herramienta que ella misma como veis ahí un poco en este subtítulo ella misma propugna una despedida total del correo electrónico y vamos a tratar de ver por qué vamos a comenzar con sus características es una aplicación de mensajería instantánea que se organiza en torno a espacios de trabajo canales e hilos los espacios de trabajo lo podríamos asimilar con empresas o departamentos si la empresa es muy grande y los canales e hilos son las conversaciones que se producen dentro de las empresas vamos a seguir viendo por qué dice la propia Slack que es la despedida total del correo electrónico porque realmente lo que hace Slack es darle la vuelta completa al correo electrónico el correo electrónico te permite recibir e-mails y etiquetarlos por temáticas o por proyectos y los llevo a mis carpetitas una vez que los he recibido y los organizo así y Slack hace justo lo contrario parte de esos proyectos que ellos llaman canales de acuerdo de esas temáticas que ellos denominan canales que se crean previamente y ahora cualquier conversación que se produzca se va a producir en su canal correspondiente cualquier mensaje de acuerdo por eso le da una vuelta completa al correo electrónico y es verdaderamente útil yo entiendo que es muy productivo permite comunicaciones pues ágiles mucho más ágiles va a evitar el goteo de llamadas de e-mails y sobre todo también más organizadas nos va a evitar duplicidades y se puede utilizar desde cualquier dispositivo nos va a fomentar el trabajo el trabajo en equipo y tanto con empleados y jefes como entre jefes o como entre empleados colaboradores y jefes porque a cada uno le vamos a asignar un canal ¿de acuerdo? además va a permitir conocer en tiempo real cómo van los proyectos en los que se trabaja imaginaos como gerentes de vuestra propia empresa si tenéis colaboradores no necesariamente empleados pero también podéis ver por las conversaciones que se producen en cada canal cómo va avanzando el trabajo y quién participa en él ¿de acuerdo? como aspecto un poco menos positivo no diríamos negativo pues es verdad que requiere un rodaje inicial para utilizarlo con soltura pero bueno ahí está se puede acceder a través de la web tiene aplicaciones específicas para Windows Mac Linux y también aplicación móvil específica para Android o iOS muy bien y vamos a ver la siguiente herramienta en este primer subgrupo de cómo comunicarse que es WhatsApp Business además salió si mal no recuerdo en la Masterclass de Ricardo con lo cual vamos a tratar de ver la pregunta hacia referencia cuáles son las diferencias entre el WhatsApp Business y el WhatsApp Normal que realmente es WhatsApp Messenger entonces vamos a ver las diferencias entre ambas en el caso de WhatsApp Business la verdad que no ser capaces de separar la esfera privada de la pública pese a que el cliente electrónico como vimos quiera ser atendido las 24 horas del día los 7 días de la semana pues en no separar estos ámbitos puede acarrearnos problemas por falta de desconexión distracciones indebidas incluso por envío de mensajes a personas o grupos equivocados y esto nos ha pasado a cualquiera entonces la utilización de WhatsApp Business en el ámbito profesional ayuda a situar los diferentes tipos de comunicación en el lugar que le corresponde lo privado en la esfera privada y lo público en la esfera pública características es una aplicación diseñada en exclusiva para pequeñas empresas y negocios lo que les permite es crear además un perfil con su propio nombre añadir una pequeña descripción un email incluso enlazar a su sitio web con lo cual van siendo características interesantes permite una comunicación fluida entre la empresa y sus clientes esta es la funcionalidad principal pudiéndole enviar a los clientes mensajes sobre productos servicios de la empresa sobre la posibilidad de atender dudas notificar lanzamientos u ofertas incluso próximamente pudiendo comprar desde la propia aplicación aunque todavía no está puesto en marcha ofrece además la posibilidad el WhatsApp Business de elaborar un catálogo con tus productos y servicios y luego de automatizar también ordenar y responder a los mensajes de forma rápida porque si automatizas aquellos mensajes más habituales como a qué hora abres dónde estás situado cuál es la hora de cierre todo esto lo podemos automatizar y ahorrar así un tiempo importante posibilita también clasificar los contactos y etiquetar los chats y extraer estadísticas si hago un envío masivo puedo saber cuántos han abierto ese envío y puedo tener una estadística interesante de eso y la etiquetado nos puede servir por ejemplo para los clientes que están pendientes de pago los que ya lo han hecho utilizar estas etiquetas para que las conversaciones me queden de esta manera agrupadas y tener un seguimiento más fiable y más eficaz sobre los clientes con los que me comunico a través de WhatsApp Business es gratuita de momento están amenazando continuamente con que va a ser de pago pero sigue siendo gratuita y es una aplicación utilizada por millones de usuarios esto ya de por sí es razón de más para tratar de utilizarla y sacarle partido en nuestra empresa una cuenta de WhatsApp Messenger el WhatsApp normal se puede pasar a WhatsApp Business pero ojo que no se puede hacer al contrario me preguntáis si no me preguntáis me autopregunto porque suele ser habitual necesitamos una numeración en varios dispositivos mira o lo comento trato de contestarte Juan Jesús con la numeración que necesitas para darlo de alta no puedes tener un móvil con un número con los dos tipos de WhatsApp o tienes uno u otro si puedes tener un móvil con dos tarjetas y cada una tenga un número y asociar un número al WhatsApp Business habitualmente el número del negocio pero ojo WhatsApp Business permite asociar una numeración fija al alta del WhatsApp Business con lo cual si yo tengo únicamente un teléfono móvil de acuerdo y es sobre todo uso personal y tengo un fijo en la empresa puedo asociar ese número fijo teniéndolo en mi móvil lo puedo asociar a la cuenta de WhatsApp Business de acuerdo tu pregunta también puede ir quizás Juan Jesús por el sentido en varios dispositivos bueno lo puedes tener en el móvil y como pasa con el WhatsApp Messenger o el WhatsApp normal lo puedes tener abierto en la aplicación web de WhatsApp perfectamente puedes tener abierta la aplicación WhatsApp Business en online ya sabéis creo que es web web.whatsappbusiness.com o algo así ¿vale? pero imposible dos personas distintas en el móvil en el móvil imposible dos personas dos personas distintas si te prestas su número o sea si te autoriza para que utilices su número para dar de alta un WhatsApp Business no pero claro cuando te envíen no perdón cuando te envíen la contraseña para comprobar que la tarjeta la tienes instalada te va a decir que no sí yo creo que lo más interesante en un móvil es que puedas tener tu móvil con tu WhatsApp normal y si instalas el WhatsApp Business que lo asocies a un número fijo ¿de acuerdo? vale me pregunta Carmen si puedes tener los dos WhatsApp en el mismo dispositivo sí siempre que el dispositivo o bien tengas dos tarjetas sí o utilices una numeración para el WhatsApp normal y otra que sea el fijo porque si no tienes otra tarjeta móvil pues tendrá que ser un fijo lo tengas en el móvil y tienes puedes tener los dos vale estupendo gracias a ti Carmen y continuamos para WhatsApp Business también os voy a colgar un pequeño vídeo para ver cómo crear un perfil de empresa que es para lo que está predestinado o más que predestinado diseñado ¿vale? bien continuamos avanzando vamos a ver un segundo bloque de herramientas nos había dicho pero acaba de salir desde dónde poder utilizar lo he contestado con vuestras dudas el WhatsApp Business y vamos a ver ahora otras herramientas que nos sirven para comunicarnos en este caso van a ser dos herramientas de Dropbox ¿de acuerdo? este espacio de almacenamiento en la nube y son dos subherramientas de Dropbox pero que resultan muy interesantes cuando queremos trabajar sobre todo conjuntamente en un proyecto con otras personas que pueden ser un proveedor un colaborador es decir quien nos esté diseñando la página web la imprenta que nos vaya a hacer un pequeño trabajo etcétera etcétera es recomendable sobre todo huir de mensajes de correo continuos ¿no? estos mensajes de ida y vuelta con los cambios las correcciones versión definitiva ¿no? esta refinitiva en fin todo lo que se genera alrededor de esto y Taper es una herramienta muy interesante como digo del universo de Dropbox que permite trabajar en tiempo real utilizando además todo tipo de archivos tenéis acceso web a la aplicación y también a través de apps para dispositivos móviles vamos a ver sus características es una herramienta colaborativa online que lo que hace es mejorar el desarrollo de proyectos conjuntos imaginaos por ejemplo una agencia de viajes y quien le está diseñando el sitio web ¿no? pues pueden tener ahí un espacio común para enviarse archivos hacerse preguntas y estar trabajando conjuntamente admite a juntar archivos de vídeo imágenes incluso código de programación imaginaos que habéis creado vuestra página en Facebook página de empresa ¿de acuerdo? y decir instalar decidir instalar el píxel de Facebook pues como eso es un trozo de código lo pegáis aquí se lo podéis pasar directamente pegado el código a la empresa que esté trabajando en la página web es una aplicación que permite pues coordinarse entre empleados departamentos y lo que fundamentalmente hace es ahorrar tiempo y recursos permite también adjuntar notas hacer menciones precedidas de la característica arroba y utilizar mensajes directos como aspecto negativo entre comillas requiere una cuenta previa de Dropbox pero como Dropbox es gratuito no hay mayor problema eso sí exige entrenarse un poco ¿de acuerdo? y ya hemos nombrado que está tanto para aplicación web como para móvil como para tablet y en ambas versiones Android y iOS otras veces sin embargo y pasamos a la siguiente herramienta lo que nos interesa a la hora de sacar un proyecto adelante pues tenemos que intercambiar archivos de gran tamaño y recurrir al email no siempre es la opción más recomendable porque nos puede bloquear puede que nos suba un archivo de tal tamaño y para esto Dropbox aunque este es el logotipo de Dropbox porque no tiene de momento logotipo propio tiene una utilidad que se llama Transfer que lo que hace es permite trabajar con archivos grandes e incluso que esta es una novedad interesante con conjuntos de archivos es decir puedes decidir subir un directorio completo con todo su ramificado de sus directorios y archivos siempre que no sobrepases entendedme el límite bien servicio gratuito y fácil de utilizar para transferir archivos compartiendo con esas personas solamente un enlace que te facilita la herramienta lo que facilita es el desarrollo de proyectos conjuntos el envío recepción de archivos entre empresas proveedores admite cargas en su versión gratuita de hasta 100 megas 100 gigas si nos vamos a la opción de pagos utiliza un sistema drag and drop que significa coger y arrastrar el archivo hasta la herramienta para poder cargar y que la herramienta te facilite el enlace que tú vas a compartir y si queremos desbloquear funciones interesantes pero son de pago hay que pasar a la opción de pago valga la redundancia y nos permitirá ponerle contraseña y fecha de expiración a la expiración perdón expiración de al archivo que vayamos a compartir o a enviar ¿de acuerdo? el acceso de esta herramienta es solamente o exclusivamente web muy bien antes de pasar al cuarto bloque y si me veis que acelero un poco es porque quiero cumplir el horario también ¿de acuerdo? y no extendernos demasiado pero cualquier cosa por favor insisto me paráis y la comentamos ¿de acuerdo? que no se os quede nada en el tintero con dudas que luego se supone que toda esta muestra de herramientas son para que de una manera sencilla y práctica que es lo que interesa podáis aplicarlas e implementarlas en la hoja de ruta que vamos a elaborar no vamos a hacer grandes cosas que luego abandonemos pasados dos días vamos a empezar con algo de acceso sencillo y que nos permita empezar a funcionar en transformación digital ¿vale? ese es el interés primero que guía un poco lo que estoy haciendo yo y todo lo que hemos hecho los demás docentes en el curso ¿de acuerdo? y con la plataforma buscarle una utilidad práctica y lo más inmediata posible recordemos eso vamos a ver entonces si no hay dudas el siguiente punto ¿dónde formarse? coincidiréis conmigo que gestionar el talento es otro de los puntos claves de la transformación digital y esto pues conlleva sin duda alguna capacitar o formar a nuestros empleados o a nosotros mismos ¿eh? y para esta labor os propongo cuatro destinos interesantes por un lado os propongo lo que es Andalucías Digital que deberéis de conocerla lo mismo que lo conozco yo porque estamos desarrollando este curso además bajo su auspicio digámoslo de esta manera ¿no? entonces contamos como digo con Andalucía Digital que es una plataforma de formación sobre todo lo que tiene que ver con el mundo digital es un servicio gratuito de formación con un amplio catálogo dirigido tanto a la ciudadanía como a empresas TIC de manera específica a pymes autónomos y es un catálogo amplísimo de cursos online autoformaciones webinars MOOC los Massive Online Open Curses o cursos abiertos online masivos miles de recursos de acuerdo herramienta súper importante e imprescindible para continuar formándonos a nuestro o a nuestros empleados por otro lado tenemos una herramienta que ya nombramos al principio perdón y que la nombramos con ocasión del Digital Selling Index ese índice de autoevaluación de venta digital de acuerdo pero ahora la cito porque en sí pues contiene más de 50 píldoras informativas impartidas además por primeras figuras del mundo empresarial y tiene pues un servicio gratuito de formación está además hecho a base de minivídeos de 3 minutos solamente sobre cuestiones claves de comunicación ventas gestión contenido soft skills de acuerdo entonces muy interesante la herramienta y en la segunda parte de cómo formarnos vamos a ver dos herramientas más por un lado Google Primer que bueno que lo que hace es confirmar que el smartphone es el rey con permiso del cliente y la clienta de acuerdo es el rey y que esto no tiene duda por eso Google plantea una herramienta de formación muy interesante Google Primer que te trae sobre todo pequeñas lecciones muy asequibles muy fáciles sobre negocios y marketing digital y lo hace a través de una aplicación móvil tanto para Android como para iOS y bueno que deciros que es un servicio gratuito como comentaba colecciones gratuitas muy asequibles y la intención pues ayudar a pymes a micropymes autónomos a mejorar su formación digital incluso además de manera offline con lo cual no hay consumo de datos aunque esto hoy día con las tarifas planas pues también vuelve un poco de fin bueno y por último os traigo también una curiosidad referida sobre todo para aquellas empresas también del sector turístico o que puedan tender a a a explorar un poco eh otros otros mercados otros países y otros idiomas es verdad que todos hemos aprendido un idioma pero el tema de hablarlo entenderlo es más complicado ¿no? y la verdad que empezar de nuevo por números colores gramática se nos hace ya sobre todo dependiendo de la edad se nos hace muy cuesta arriba por eso está Menrise Menrise es una aplicación que tiene acceso web y también aplicación para iOS y Android que presenta un motor muy potente basado en inteligencia artificial que se adapta a tu manera de aprender entonces te va creando unas rutas personalizadas de aprendizaje que tratan de mantenerte siempre pues bueno muy motivado es un servicio premium de acuerdo tiene hasta 11 idiomas posibles y está basado en un aprendizaje con palabras y frases de contextos reales y esto es importante ¿no? están también agrupadas por categorías temáticas utilizan audios de nativos grabadas en la calle en fin y lo más importante que diría yo sin lecciones de gramática con lo cual es una herramienta además está muy damnificada si es gratuita Juan Jesús hasta cierta a no ser que quieras desbloquear ciertos servicios o aspectos compartir tu puntuación y demás pero es gratuita y bastante útil una cosa está muy damnificada con lo cual también te engancha un poquitín y yo creo que es interesante sobre todo porque son frases en contextos muy reales ¿no? nada de ya digo devolver los números a los colores a la gramática ¿de acuerdo? y entonces puede ser interesante entenderme para unos rudimentos básicos no vamos a ser angloparlantes ni francófonos pasado mañana pero bueno está ahí la herramienta y en el mundo en el que nos movemos digital ya sabéis que además el inglés es imprescindible y ahí queda apuntada bien sobre esta parte de formación que hemos concluido alguna duda que tengáis gracias dice que os dará informática muy buena idea ahí está esas son las sugerencias que os quiero mostrar con lo cual continuamos vamos a hablar de cómo acercarnos al cliente y esta parte ya coincide con gracias Sonia muy interesante ante todo esta parte ya coincide con la masterclass de Ricardo de acuerdo así que vamos a ver cómo acercarnos al cliente a través de las siguientes herramientas o tecnología digital bueno el cliente vale además de la experiencia de los clientes el customer experience ¿no? esa CX que vemos cada vez con mayor frecuencia que es la experiencia del cliente es eso que van a vivir los clientes ya no sólo cuando te compran sino desde antes antes durante y después de consumir tus productos o servicios pues además de la experiencia del cliente es muy importante cuidar la experiencia del usuario la UX la user experience es diferente la user experience es cuando el usuario está interactuando con tu sitio web pues bien vamos a centrarnos también en mejorar esa experiencia al fin y al cabo es experiencia del cliente pero es una experiencia más específica cuando está interactuando con tu sitio web ¿de acuerdo? o con tu e-commerce y también es importante además de la customer experience la user experience encontrar o la posibilidad de encontrar o abrirte a nuevos mercados y para esas tres finalidades vamos a ver tres herramientas de Google súper interesantes vamos a empezar con Google Test My Site ¿de acuerdo? vamos a ver si quiere arrancar la diapositiva ahí la tenemos Google Test My Site literalmente Google testea prueba mi sitio web ¿de acuerdo? hoy en día coincidiréis conmigo en que no basta con que un sitio web sea responsive ¿nos recomiendas que era una web a través de Google la posicionarás mejor? Juan Jesús preguntaza preguntaza porque imagino que no si es verdad que estas herramientas las que vamos a ver como son de Google te van a dar consejos muy buenos que seguramente sean lo que buscan luego sus 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 motores de búsqueda para posicionarte bien ¿de acuerdo? los consejos que tienen estas herramientas insisto que son de Google te van a servir muy mucho ahora crear ya la web a través de Google para que la posicione mejor primero lo desconozco y después si me permites creo que sería muy fácil muy fácil decir oye he dado con la clave y me va a situar simplemente con aplicando aplicando SEO sin tener que invertir perdón en SEM me va a situar y he dado con la clave y no lo voy a comentar con nadie para seguir el primer pero bueno por eso posibilidad de un dominio comprado en Google no lo sé yo lo que siempre trato de recomendar es que el dominio lo tengamos independientemente del alojamiento para poder cambiar de alojamiento sin tener que tener vendido el dominio registrado con los mismos que nos alojan Google cuando vas a dar por ejemplo con el extinto G Suite o G Suite la aplicación Excesa te daba la posibilidad de registrar su dominio con ellos lo puedes hacer yo personalmente siempre acudo a alguien independiente o aparte no sé una manera de funcionar y lo hago con mis clientes igual ¿de acuerdo? para poder cambiar transferir ejemplo vamos a ver yo tú imagínate que utilizamos para diseñar una página web Wix Wix es una plataforma online que tiene todo como preconfigurado y tú vas situando donde quieres cada cosa pues bien si la página web para mi cliente la contrata con ellos y la alojan ellos yo el dominio lo he registrado previamente en otro lado no utilizo el mismo el mismo momento de crear con Wix como tú hablas con Google para registrar también con ellos el dominio pero lamento no poder ir más allá en darte explicaciones porque yo funciono de esa manera un poco por tener más flexibilidad la página web hay miles de sitios y me preguntas por eso tanto para registrar dominios como para colgar o alojar la página web como han dicho página web y el sitio web que es un conjunto de páginas hay miles de sitios desde One and One Biomos Wix GoDaddy creo que también está por ahí hay miles de sitios desde a precios y que te ofrecen de acuerdo yo lógicamente no te voy a nombrar directamente con la que trabajo pues bueno tampoco se te va a hacerle una publicidad ni de venderle un servicio pero bueno trabajo con una común la mía en particular está en Galicia o sea es cuestión de buscar y de que tú estés ¿vale? muy bien vamos a ver estas herramientas nos habíamos quedado con Google Test My Site ¿de acuerdo? pues como decíamos aparte de que un sitio web sea responsive es decir que se pueda avanzar a dispositivos móviles de manera rápida lo interesante es que sea veloz en la carga y esto es lo que testa Google Test My Site ¿de acuerdo? es una herramienta online de medición de velocidad pero ojo lo que evalúa es lo que tarda en cargar tu aplicación en un móvil o sea tú puedes testarlo en tu ordenador pero está midiendo la velocidad de carga de tu página para un móvil ¿por qué? porque lo que utilizamos en un porcentaje altísimo hoy en día son los móviles ¿de acuerdo? va a valorar también la velocidad de navegación para sus visitantes y la rapidez con la que pueden comprar todo esto lo mide la herramienta además nos permite acceder a una serie de insights de recomendaciones para mejorar la velocidad de carga del sitio web ¿con qué objetivo? con el objetivo de aumentar nuestra tasa de conversión y disminuir además la tasa o el porcentaje de rebotes permite la herramienta comparativas con la competencia permite subir informes de recomendaciones sobre velocidad de carga aquí Juan Jesús es donde te digo que estas recomendaciones si te las hace Google serán las que valen desde luego para luego posicionar bien ¿vale? te da recomendaciones sobre cómo personalizar la experiencia de compra cómo crear procesos de conversión sencillos etcétera eso sí requiere que os registréis no por nada que en Google no podemos registrar sin problema sino para poder obtener el informe completo ¿de acuerdo? entonces te pide en este caso registro y podéis acceder a las herramientas desde PC portátil o smartphone siguiente herramienta de Google la siguiente la tenemos aquí ya es Google Grow My Store en un panorama empresarial que en el plano digital aunque además no solo está en continua evolución pues también requiere una herramienta que teste o que analice tu tienda online y esto es lo que hace Google test Grow My Store ¿de acuerdo? concretamente lo que te ayuda en la herramienta es a fortalecer tu e-commerce puntuándolo tras haberlo analizado también te facilita acceso a recomendaciones en sites para mejorar tu escaparate digital comparándolo además con el de otras tiendas del mismo sector con lo cual es muy interesante no te lo compara con todas las tiendas sino con tiendas del mismo sector ya sabéis que Google lo conoce todo sobre nosotros con lo cual esto no lo tiene difícil es un servicio al fin y al cabo gratuito con recomendaciones además muy interesantes que van desde decirte cuáles son las tendencias del mercado cuáles son las buenas prácticas de actuación darte recursos para que mejores e igualmente como la anterior herramienta si te registras pues te da un informe más completo y ya de paso Google cuenta con tu información para luego poderle dar la posibilidad de comparativas a otros usuarios ojo en este sentido no todo cuando cedemos datos no solo o no todo va a ser para aspectos negativos ¿de acuerdo? acceso desde PC portátiles y smartphone y pasamos a la siguiente herramienta de Google que es Google Market Finder muy interesante también encontrador por así decirlo de mercados de Google vender la verdad más allá de nuestro ámbito geográfico habitual no solamente es deseable porque todos a veces también lo pensamos y lo deseamos por eso digo no solamente es deseable sino que es recomendable aunque sí es verdad que siempre ha estado muy limitado porque era un trabajo muy especializado y también porque requería un desembolso muy importante económico entonces a través de este servicio de Market Finder de Google pues te ayuda a lograrlo ¿de qué manera? es una herramienta online de análisis identificación de nuevos mercados potenciales para tus productos o servicios ¿de acuerdo? te permite pues bueno identificar mercados potenciales ¿de acuerdo? te facilita igual que las anteriores acceder a recomendaciones fijaros que importante sobre el comportamiento del consumidor en diferentes países incluso ¿cuáles son sus métodos de pago preferidos? ¿cómo prefieren los envíos? ¿qué tendencias son dominantes en ese país? todo esto te lo ofrece es capaz de ofrecértelo la herramienta además de entrada cuando pones tu URL para entrar en la herramienta ya te da casi una propuesta inmediata de los tres mercados que te ofrecen mejores oportunidades de crecimiento por lo cual creo que es muy interesante requiere también igualmente un registro para obtener el informe completo y acceso desde web portátiles smartphones bien segunda parte de herramientas para acercarnos al cliente que además de conocerlo es lo que nos interesa acercarnos a él y muchas veces a través de estas herramientas podemos conocerlo un poco mejor no cabe duda permitidme ver un poquito de agua que las redes sociales hoy en día se han convertido en un medio primordial para interactuar directamente con la clientela para conocerla para mejorar su experiencia sobre nuestros productos y también para potenciar nuestra propia imagen de marca sin embargo siempre lo digo no habría peor decisión que la de querer estar en todas las redes sociales y no ser capaces de administrarla correctamente también creo que lo nombraba por ahí Ricardo es decir tenerlas desatendidas o desactualizadas por eso yo siempre recomiendo y fijaros en la pregunta que tenemos en la diapositiva ¿en cuántas redes sociales estás? en todas en las que está mi cliente y que puedo administrar esos son los dos puntos fundamentales para a la pregunta de ¿dónde me voy? ¿en qué red social estoy? principalmente en la que está tu cliente y en todas aquellas y son varias que puedas administrar si no apaga y vámonos la publicación de contenidos en redes sociales puede llevarnos y además de hecho lo hace como mínimo el doble del tiempo que inicialmente habíamos calculado que nos llevaría esto me lo confirmaréis sí o sí porque creo que nos pasa a todos el doble de tiempo como mínimo entonces para combatir esta sustracción este robo de tiempo tan importante robo de tiempo de trabajo además surgen aplicaciones como Cotsuite Buffer o Metricool hay más pero yo os nombro estas tres como principales que lo que nos permiten es la tarea de gestionar las publicaciones en redes sociales son plataformas online para planificar colaborar publicar contenidos en las redes sociales de nuestra empresa nos va a ayudar a mejorar el control de aquello que publicamos cuando lo publicamos en distintas redes sociales y también nos van a mostrar incluso la relevancia que adquieren determinadas publicaciones y lo bueno es que tienen planes gratuitos que si tenéis un número iba a decir normal no me gusta emplear la palabra normal pero bueno un número estándar de redes sociales pues con esos programas gratuitos podéis ser más que suficientes para gestionar vuestras redes sociales pensad que por orden Hootsuite Buffer y Metricool te permiten 30, 10 y 50 post al mes con lo cual yo entiendo que si tampoco queremos saturar al cliente que también es importante esta consideración pues puede ser más que suficiente ¿no? La versión gratuita como digo es más que suficiente y si necesitamos más publicaciones o mayor número de redes sociales pues ya hay que pasar al pago y ojo a partir de determinado umbral ya los precios suben bastante de 10 euros al mes pueden dar el siguiente salto son 100 al mes con lo cual en este caso ya está más pensado para profesionales que creo que también tenemos a una persona dedicada a todo el tema de marketing digital ya más bien para profesionales Juan Jesús ¿cuál os recomiendo? mira si te soy sincero yo he pasado por empecé con Hootsuite pasé a Buffer Buffer está luego solamente en inglés tiene esa pequeña limitación y actualmente trabajo con Metricool entonces yo he trabajado con todas entonces bueno si te vas a iniciar con alguna Buffer está muy bien es muy visual aunque últimamente la cambiaron y empezó a gustarme menos Metricool no sabría qué decirte cualquiera para las funciones básicas cualquiera de las tres te va a servir y las funciones básicas a las que me refiero es poder programar tu publicación dedicar una mañana o media mañana a la semana a decir voy a publicar todo lo que va a acontecer en mi empresa en los próximos 15 20 días un mes salvando luego cosas puntuales de novedades informativas de llegada de productos de ofertas especiales para las que hagas algo es profeso y puntual de manera directa para lo demás organizadas de antemano de acuerdo productividad sacarle partido a las a la tecnología que vayamos a introducir en nuestra empresa muy bien pasamos estamos ya casi casi en tiempo de descuento voy a acelerar un poquito más una vuelta de tuerca más y insisto por favor cualquier cosa me paráis como hasta ahora lo habéis hecho y paro y aclaro bien vamos a ver ahora ya nos vamos a remontar al grupo de herramientas que hacen referencia a la última masterclass la que estuvimos este martes pasado con perdonad pero ya se me revela hasta la transparencia vale vamos a ver ahí estamos bien cómo proteger información valiosa si queremos desde luego generar confianza entre nuestros clientes proveedores incluso entre nuestro propio equipo humano lo decía Jaime el martes la seguridad debe ser una desde luego una de las prioridades de nuestra estrategia puesto que continuamente estamos trabajando con datos sensibles datos personales comerciales incluso comportamentales de comportamiento de acuerdo que además se están viajando por medios electrónicos o los tenemos almacenados en la luz entonces traigo un par de herramientas que yo considero interesantes que también algo mencionó Jaime por un lado tenemos la herramienta LastPass perdón LastPass la última contraseña como como indica su traducción y es verdad que cuando todo lo que trabajamos casi todo está en internet incluso el software de propiedad ya pasa a ser apps que ruedan que son residentes en la nube y ya lo que pagamos es una mensualidad de acuerdo es fundamental proteger todo el tema de los accesos utilizando una contraseña fuerte LastPass hay muchas más herramientas esta es solo una te permite poner en piloto automático todo el tema de las contraseñas LastPass se caracteriza porque nos ayuda a incrementar la seguridad de los accesos a aplicaciones o a servicios utilizando contraseñas fuertes que se crean de manera es profeso y automática si queremos aunque también la podemos elegir para cada aplicación va a mejorar nuestra productividad porque evita perder tiempo recordando contraseñas olvidadas o restableciendo contraseñas que hemos perdido inicia sesión en la aplicación esa es la única contraseña que te debes de aprender y todas las demás las gestiona creándolas entrando y saliendo la aplicación como digo son autogeneración de contraseñas fuertes incluso también es capaz de cumplimentarte automáticamente determinados campos de datos personales de pago de envío y además una cosa muy importante que te permite la herramienta es compartir contraseñas de manera segura nada de enviar contraseñas por sms o whatsapp vale por favor podemos utilizar esta herramienta gratuita para enviar contraseñas y en un momento dado tenemos que compartirla y luego por supuesto cambiarla de acuerdo bien la versión gratuita es más que suficiente de acuerdo si queremos más opciones habría que suscribirse pero con la gratuita es más que suficiente y llama la atención de que tiene extensión casi para todos los navegadores además de aplicación móvil para iOS y Android bien la siguiente herramienta que vemos en esta labor de proteger la información valiosa es Free File Sign que literalmente es sincronización de archivos gratuita es más que recomendable y se echó Jaime tener una copia de seguridad de respaldo de todos nuestros archivos pero ojo frente al respaldo de nuestros archivos tenemos dos posibilidades o realizar un backup frecuente de todos los archivos es decir copiar todos los archivos enteros cada vez que hagamos el backup o una más sencilla que nos va a ahorrar tiempo que es comparar y sincronizar solo los archivos que han sufrido cambios esto es una manera más eficiente de funcionar y esta es la función de Free File Sign que es esta herramienta cuyo logotipo tenéis en pantalla mejora la eficiencia de los procesos del backup puesto que compara los archivos entre dos almacenes diferentes imaginaos disco C la unidad D y sincroniza solamente las carpetas o los archivos que o bien han cambiado o bien se han creado nuevos o bien se han eliminado solamente sincroniza eso nos está ahorrando tiempo el gratuito de acuerdo es un sistema software open source y multiplataforma nos funciona tanto para Windows Linux Mac además tiene una instalación muy liviana lo cual también es de agradecer no nos va a ralentizar los equipos no tiene complicaciones y es fácil es fácil de utilizar ojo si tiene esta pequeña bueno nota negativa llamémosla así que instala Crapware Crapware son aplicaciones adicionales a la original que pueden ralentizar tu sistema por ejemplo voy a instalar este programa que es gratuito y de código abierto como digo pero siempre está por defecto activada una casilla de activarte también o bajarte un buscador tal o un antivirus simplemente es tan fácil como desactivarla estar pendiente desactivarla para que no te suceda y ojo en este tipo de herramientas es también muy importante saber la dirección en la que vamos a actualizar porque fijaros lo que tenemos es como un espejo tenemos nuestra unidad C con los archivos importantes y la copia de seguridad si yo trabajo con los archivos importantes y ahí van surgiendo los cambios cuando vaya a utilizar esta herramienta que la actualización vaya desde aquí hacia aquí desde mi unidad C hacia donde tengo el respaldo porque si le indicamos la dirección errónea lo que hace es instalar no el respaldo que posiblemente esté más desfasado en C que es donde tengo los últimos archivos trabajados teniendo esto en cuenta no da mayores problemas y ahorra también tiempo que insisto es nuestra finalidad hoy hacer al fin y al cabo más eficiente nuestro trabajo nuestra empresa etcétera vemos ahora unas herramientas que también comentó algo de pasada Jaime y que bueno os traigo para que podamos ver en mayo de 2021 o sea el mayo próximo ya va a hacer tres años fijaros que entró en vigor el reglamento general de protección de datos el RGPD y aún hoy vemos sitios web que están sin adaptar no solo al nuevo aviso y gestión de las cookies que muchos lo van teniendo sino además al resto de cambios normativos que se introdujeron en su día entonces para facilitar la adecuación de las pequeñas empresas sobre todo a esta nueva realidad la agencia española de protección de datos cuyo logotipo tenéis ahí pues ha creado una serie de herramientas facilita RGPD facilita emprende y comunica brecha RG que RPGD está aquí mal puesto RGPD lo había dicho bien pues las ha creado para ayudarnos son herramientas para que las empresas podamos cumplir con este reglamento tanto a aquellas que realizan un tratamiento con datos personales de riesgo escaso o bajo digamoslo así como aquellas otras como pueden ser las emprendedores las startups cuyos tratamientos de datos pues ya tienen un fuerte componente innovador que hace uso de nuevas tecnologías y necesitan una mayor supervisión por supuesto también todas aquellas empresas que se hayan visto afectadas por una brecha de seguridad tal como comentó Jaime más características pues bueno a través de información que va recogiendo cada una de estas aplicaciones en sus diversas pantallas pues van caracterizando los tipos de tratamiento de datos de las empresas que acceden a ellas también por otro lado valora esta herramienta valora esa obligación que tenemos de comunicar a las personas físicas afectadas si hemos tenido una brecha de seguridad en los datos sus datos que custodiamos de acuerdo también valora esa posibilidad y bueno es un servicio gratuito fácil tres servicios tres servicios gratuitos fáciles de utilizar y además avalados por un organismo público generan que quizás sea la parte más interesante documentos como cláusulas informativas contractuales de registro de actividades de tratamiento de medidas de seguridad o más a tomar una serie de documentos que la empresa como empresa debemos incluir en nuestros formularios siempre que vayamos a recoger datos personales y se puede acceder desde PC portátil tablet o smartphone de acuerdo así que ahí tenéis esta herramienta en cuanto a cómo proteger datos valiosos bien alguna duda hasta aquí estamos ya acabando os lo prometo estamos acabando el tiempo y acabando también la masterclass nos quedan unos minutitos que además como hemos empezado un poquito después porque os he estado explicando aspectos de las tutorías pues bueno nos accedemos un poquito y acabamos de ver las transparencias la presentación bueno hasta el momento todo lo que hemos visto he insistido varias veces en ello hemos visto recursos y herramientas que actuaban de una manera muy puntual sobre aspectos muy concretos de vuestras empresas de las empresas que tenemos como autónomos o como pymes ¿por qué? porque he tratado o vamos a tratar además vosotros y yo de fomentar una puesta en práctica rápida inmediata que sea asequible que sea sobre todo real que nos ayude y lo veremos con la hoja de ruta que hagamos que nos ayude a dar los primeros pasos en el proceso de transformación digital pero también y merece la pena que lo digamos y que las nombremos existen herramientas de mayor envergadura son herramientas de mayor calado en la estructura y en los procesos de trabajo de las empresas y ahí tenemos por un lado software CRM sus iniciales en inglés de Customer Relationship and Management que es la gestión de las relaciones con los clientes software o aplicaciones que gestionan las relaciones con los clientes bajo el prisma de la estrategia empresarial un CRM es un sistema de trabajo por el cual vamos a identificar vamos a administrar y vamos a desarrollar en la medida de lo posible las relaciones con la clientela ¿para qué? para personalizar en la medida de lo posible el tratamiento para mejorar su experiencia para fidelizarla y también para tener nosotros una mayor eficiencia ¿de acuerdo? entonces en tanto que software un CRM y aquí tenéis nombrados a varios es una aplicación que va a integrar información procedente de distintos ámbitos de los clientes sus datos personales y comerciales de los proveedores por ejemplo qué condiciones comerciales nos tienen puestas y las órdenes de compra que les cursemos en el ámbito de las ventas ¿cuáles son los agentes que tenemos y qué comisiones tienen asignadas cada uno? presupuesto los envíos y en el ámbito del marketing pues por ejemplo los contactos que establecemos por los clientes qué ofertas le hacemos llegar si los estamos fidelizando todo ello toda esta agrupación y centralización de información con la finalidad de llevar un control más exhaustivo de seguimiento gestionar mejor las oportunidades de negocio e incrementar como no fin objetivo último pues nuestras ventas en base también a las proyecciones estadísticas que hagamos vuelvo a la misma herramienta con Jesús mira aquí tú vuelves a la misma pregunta como dices yo no te voy a contestar lo mismo y por lo siguiente por ejemplo tenemos también un programa en la plataforma Andalucía es digital que cada cierto tiempo volvemos a habilitar que es de poner en marcha un CRM de bajo coste y para este curso que soy yo además también el tutor utilizamos Dolibar con lo cual en este caso yo te recomendaría Dolibar es muy completo la visualización es quizás algo tosca pero no es una mala visualización me refiero al tipo de archivo es un poco la de los menús del antiguo Office de acuerdo pero es una herramienta muy completa gratuita y bueno y sale desde luego más económica que es AlSport Hatspot o Soho CRM de acuerdo así que en este caso te podría recomendar esa porque si 100% gratis 100% seguro vale te lo matizo 100% gratis en la mayoría de todas sus aplicaciones ahora por ejemplo si quisieras llevar por ejemplo la contabilidad con esta herramienta la contabilidad que ya precisa de una descarga de unos módulos específicos sería de pago dependiendo con qué página web o tienda online quisieras quisieras enlazar por ejemplo si quisiera enlazar tus ventas también podría llevar un módulo de coste pero para llevar solo clientes para llevar solo toda la documentación de presupuesto albarán nota de entrega factura para todo eso te digo desde ya porque ya llevo cuatro ediciones o cinco del curso te puedo garantizar que es gratuita ¿vale? te lo digo de veras con conocimiento de causa ¿vale? multiusuario vamos a ver podemos dar de alta varios usuarios y darle diferentes accesos a la aplicación pero en principio no hay problemas con el multiusuario ¿vale? bueno si hay más preguntas me la haces y de acuerdo te las comento si alguna cosa se me escapara te la puedo incluso luego comentar más adelante de esta herramienta bien características herramienta informática interna de la empresa que lo que nos va a administrar de una forma centralizada lo que vamos a decir fue toda una base de datos con información relacionada o que circula alrededor de la clientela sirve de apoyo fundamental a las relaciones con la clientela a las ventas y al marketing incluso Juan Jesús te diré que tiene incorporado un módulo de email marketing ¿de acuerdo? hasta eso lo tiene incorporado y es gratuito lleva gestión de contactos y personas seguimiento de las fases de venta tiene app tiene app si es cierto que la app no está desarrollada por la propia Dolibar con lo cual la app yo la he tenido descargada y te permite los accesos pero te diría de antemano que no es 100% fiable la app pero la tiene si es verdad que Dolibar ha sacado hace unas semanas la versión 10 y quizás con esto lo hayan cambiado y el acceso sea mejor pero ya te digo al no ser la aplicación no estar desarrollada aunque es un software precisamente por eso Open Source la aplicación no la hacen ellos directamente ¿de acuerdo? Vale más características gestión de contactos y personas como hemos dicho seguimiento de las fases de venta de todos sus documentos presupuestos alvaranes facturas información también de la evolución del negocio porque es capaz de extraer nuevas estadísticas gestión de documentos comerciales lo hemos dicho informes y acciones de marketing a través de la herramienta de email marketing acceso multidispositivo en el sentido de poder utilizar la app o acceder a ella desde la aplicación que te la pages o a través de la web también se puede acceder a la herramienta y ojo importante en un CRM y la siguiente herramienta más del 70% de los casos en los que se implantan estas herramientas fallan porque se hace su hincapié en la parte tecnológica ojo es muy importante pero se olvida la parte humana y tenemos que involucrar a todo el personal formándolo e informándolo para llevar al éxito el uso de esta herramienta pensemos que son herramientas de mucho calado en la empresa con lo cual debemos de trabajarlas también mucho muy bien por eso además excedería un poco el ámbito del curso si lo centramos solamente en implantar esta herramienta necesita mucho más pero todo lo que hemos visto hasta ahora lo vamos a poder trabajar perfectamente en nuestra hoja de ruta y dar el primer paso oye aprendiendo a dar el primer paso los siguientes ya los tenemos más fáciles seguramente de dar pasamos a la siguiente y última herramienta en este caso software ERP o Enterprise Resource Planning o planificador de los recursos de la empresa a diferencia de los CRM del que hemos visto anteriormente los ERP se centran sobre todo en la gestión de las operaciones internas de la empresa y me refiero con esto a producción a mantenimiento a logística a contabilidad aquí volvéis a tener una serie de herramientas de acuerdo y aquí aunque Jesús si me permites un poco la guasa antes de que me preguntes cuál te recomendaría aquí si te reconozco abiertamente que no he llegado a utilizar un software ERP directamente con lo cual no te sabría decir todo el mundo habla de SAP o Microsoft Dynamics 365 me permite gracias porque son de grandes marcas y grandes conocidos también hay que saber que Odoo si creo que es gratuita que estas de grandes marcas pues conllevan un coste ojo y esto no es negativo del todo el que conlleven un coste porque es tal el esfuerzo que exige implantar este tipo de software que a veces merece la pena pagar y tener un respaldo importante detrás ¿vale? esto hay que decirlo y por eso os lo comento bien características del software ERP sistemas de gestión de información que lo que van a es a integrar automatizar ¿por qué? porque centralizan todos los datos también igual que pasaba con el CRM pues aspectos operativos o productivos de la empresa lo veíamos antes producción inventario contaminidad va a mejorar todos los tiempos de respuesta y va a incrementar también la eficiencia en el manejo de la información y esto es lo que utilizamos para luego tomar las decisiones importantes ¿por qué? porque la herramienta también nos está identificando qué tareas son menos productivas a través de centralizar todos los datos puede elaborar estadísticas y podemos acceder a esto y establecer comparativas automatización de tareas nos va a permitir aumentar la productividad incrementar también las posibilidades de crecimiento de la empresa y lo que os decía un poco antes incluso las de carácter gratuito como es OU requieren una inversión muy importante en instalación configuración y formación de personal por eso muchas veces incluso pagando cuando se trata de una herramienta de este calado pues merece la pena acceso web y aplicaciones para móviles y smartphone perdón para pc y smartphone en la mayoría de los casos bueno y hemos llegado prácticamente al final vamos como os comenté a pasar unas conclusiones muy rápidas muy básicas pero sobre todo por recolocar y reubicar todo en la mente y que le podamos sacar partido insisto cuando comencemos a partir de la semana que viene con los webinars que nos van a llevar espero de verdad la participación de todos a elaborar nuestra propia hoja de ruta y estaré ahí mediante luego tutorías individualizadas de hasta dos horas de duración que ya concertaremos bien bueno pues comenzamos con las conclusiones importante que no se nos olvide la transformación digital no es un fin en sí misma es un proceso que va a implicar un cambio profundo en toda la empresa su mentalidad en su cultura ¿de acuerdo? finalidad de la transformación digital nuevas oportunidades de negocio para la empresa procesos de trabajo que sean más eficientes que mejoremos la relación con la clientela que al fin y al cabo sea hacer a nuestra empresa más competitiva ojo que no se nos pase que la simple incorporación de tecnología no es transformación digital y nos va a conducir antes o después al fracaso vamos a tomarnos tiempo para hacer las cosas bien y hacerlas paso a paso ¿qué es? ya después de tantos noes ¿qué sí es transformación digital? es un proceso de adaptación tecnológica una serie de acciones de pasos que vamos a dar para introducir tecnología digital en nuestra empresa desarrollarla y extraerle jugo sacarle partido ¿de acuerdo? dar el primer paso en transformación digital exige diseñar un plan de acción exclusivo para nuestra empresa no hay fórmulas mágicas no hay planes pre-hechos lo tenemos que configurar para nuestra empresa y lo vamos a ver con la hoja de ruta próximamente bien y finalizamos diciendo que después de todo esto todas estas conclusiones lo que hemos hecho es dar un repaso a una larga serie de herramientas digitales para ayudarte en esa transformación digital y que hemos agrupado conforme a lo que hemos ido viendo en las diferentes unidades del curso como comenzar inspirarnos y contar con datos guiables herramientas para organizarnos y ser más productivos para mejorar la comunicación y establecer colaboraciones para formar a nuestro equipo humano y a nosotros mismos para acercarnos a ese nuevo cliente al cliente digital para proteger la información que almacenamos o con la que trabajamos y finalmente herramientas digitales para gestionar interna y más profundamente el negocio esto ha sido todo hasta aquí hemos llegado vamos a abrir por supuesto un espacio para cosas de última hora que tengáis en mente que queráis preguntar sobre la masterclass que acabamos de dar sobre las tutorías sobre lo que está por venir en fin un poco sobre lo que queráis aprovechar ¿de acuerdo? y yo estoy pendiente del chat para que me hagáis llegar esas dudas resume por favor lo que nos queda vale mira Jesús tenemos en la plataforma lo decía antes e insisto sobre ello tenemos tres grandes bloques contenidos interactivos que hemos visto en cuatro unidades y que tenéis que trabajar al 100% os lo indica la plataforma teniendo en cuenta que en el caso de la unidad tres los contenidos interactivos estaban están desglosados en dos partes ¿vale? segundo gran bloque las masterclass las habéis visto en directo o las veis luego en diferido tenéis que hacer sí o sí el cuestionario asociado a cada una de las masterclass la unidad una uno contenía una masterclass la unidad dos tenía la masterclass dos y tres de acuerdo la unidad tres volvía a tener una sola masterclass y la unidad cuatro que es en la que estamos tenía o tiene dos masterclass la que vimos el martes y la que hemos celebrado hoy tenéis que contestar al menos correctamente al menos al 50% de las diez cuestiones que figuran en este cuestionario y ya nos queda la parte final que es la de crear vuestra propia hoja de ruta y ojo voluntario pero matizo aprovechar el servicio de asesoría que tenéis con el curso en este caso en mis manos que va a ser gratuita de acuerdo para poder hacerla asociada con esa elaboración de la hoja de ruta vamos a celebrar cuatro webinars a lo van a ser cuatro porque os vamos a dividir en cuatro grupos para con intención de que podamos participar de manera más directa y nos nutramos unos de otros pero tendréis que asistir a un webinar nada más y ya os diremos en cuál estáis y cuándo se celebra además os pedimos encadecidamente que por favor rellenéis el cuestionario de satisfacción de hecho creo que es obligatorio además ¿por qué? porque nos ayuda a mejorar y a solventar eventuales problemas o sugerencias que planteéis ¿de acuerdo? y luego un poco de repesca para quien quiera puesto que la hoja de ruta es voluntaria y no lo quiere hacer hay una pequeña actividad que podéis hacer que es la versión más simple más fácil casi un poco de contestar a tres o cuatro preguntas para hacer una hoja de ruta que también podéis hacer creo que he nombrado todo y y bueno si queréis más preguntas estoy muchas gracias decir por aquí Cristóbal gracias a vosotros gracias Carmen también por vuestra asistencia por vuestro aguante y nos tenemos que seguir viendo y seguir en contacto la plataforma va a estar abierta hasta el día 13 pero el curso continúa ojo hasta el 24 de enero porque hay que dar cabida a todas las tutorías individualizadas y ya diremos cómo se hace gracias Ostara también me dice por aquí Ostara Informática Manuel también gracias Manuel tocayo a ti Juan abierto hasta el 13 de diciembre si Juan Jesús lo que es la plataforma para que hagáis todas las partes obligatorias que acabo de decir de acuerdo lo demás ya será trabajo que hagamos de manera individual con cada uno de vosotros gracias bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias Manuel gracias os veo por separado la semana que viene por grupo ya os avisaremos si Carmen os avisaremos no te quepa duda que estaréis informados y nos aseguraremos de que os llega de acuerdo claro que sí claro que sí Carmen te llegará un mail y te dirá qué día te ha tocado de acuerdo gracias gracias a ti también Luis nos vemos la semana que viene muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias Manuel como siempre gracias un beso a todos chao chau